Hola, yo soy Vero. En este video te voy a enseñar a tejer esta bufanda unisex a crochet en todos los talles. Para esta propuesta te traigo la técnica de tejer por la tercera hebra del crochet, también te voy a dejar la tablada de medidas para hacerlo en el talle que vos quieras, desde recién nacidos hasta adultos. También vamos a trabajar una serie de tips para que te quede súper recta en el inicio y en el final, como también en los bordes. Vamos a colocar flecos si así lo quisieras y también te voy a explicar cómo hacer los cambios de color para que te queden súper prolijos. Estas son las que tejí para regalar para el Día del Padre, que fue hace muy poquito acá en Argentina y tuvieron un éxito espectacular. Muchas veces la propuesta de una bufanda a crochet para hombres pareciera ser dificultosa porque no encontramos un punto o una textura que fuera de su agrado, pero con esta idea y esta propuesta, y además con posibles combinaciones de colores, queda muy muy linda. Pero como ya te expliqué, lo vamos a tejer en todos los talles y en todos los tamaños. Esta otra que yo tengo acá es para los mini vigis, en el talle más más chiquito, hasta los dos años, y es uno de los modelos con los que vamos a trabajar en este video tutorial. Y recordá que ideas y propuestas como estas las encontrás también en mi perfil de Instagram, allí me encontrás como arroba vigi-croyette, y en mi perfil vas a encontrar un montón de ideas y tutoriales como este, a crochet para todas las edades. Te invito a que me sigas y que compartas este tutorial si te gusta. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a utilizar y vamos a necesitar para tejer este proyecto. Para tejer la bufanda vigi, vas a poder elegir entre un montón de materiales diferentes. La idea de esta propuesta es que sea un hilado invernal, grueso, y que sobre todo si vas a hacer para talles de los mini vigis, que no tengan composición de pelo o lana que pueda causarle alguna alergia al estar o entrar en contacto con el cuello. Para los talles más grandes, podés elegir composición con pelo, fantasía, lurex, o incluso composición de lana, porque en general, salvo que es una persona alérgica a esa composición, queda muy, muy vistosa también. Para el talle más chico, elegí el color rosa. En todos los casos elegí acrílico semi grueso o acrílico 4-7, que es un hilado de textura suave, es 100% acrílico, no tiene composición de lana, tiene una linda textura y queda muy, muy linda tejida y a su vez es abrigada. Para las bufandas en los talles de hombre, elegí combinar dos colores. En uno elegí azul con el gris plata y en el otro, el clásico negro con este azul gris más oscuro. Por supuesto que la combinación de colores es a elección, podés hacerla lisa y queda súper bien, podés hacerla combinada en dos o incluso más colores y también va a quedar súper bien. La idea de esta bufanda es que la tejas con el material que quieras, en el talle que desees y que no va a fallar. Para este tipo de hilado yo elegí la aguja número 7, es una aguja un poquito más grande que la indicada para este tipo de hilados, pero la elegí a propósito para que la textura sea suave y liviana, para que no quede rígida porque el punto de la tercera cadena a veces tiende a tirar hacia el centro, entonces de esta forma logro que tenga movilidad y que le dé un lindo movimiento a la bufanda. También vas a necesitar centímetro para tomar las dos medidas que vamos a necesitar para hacer la bufanda y la tijera. Eso es todo. Para esta que voy a tejer acá de muestra, voy a usar este color también en acrílico 4-7, el color bison y este color naranjita claro que queda muy muy lindo y vamos a poder ir viendo cómo vamos a hacer los cambios de colores y los flecos si así lo desearan. Ahora sí, ya presentado el diseño y los materiales, comenzamos. Este es un diseño de bufanda que se teje a lo largo, es decir, vamos a necesitar hacer una cadena del largo del talle que estés o que quieras hacer. Es decir, cuando digo a lo largo, no es que se teja así, sino que directamente vamos a hacer una cadena larga del largo del talle y vamos a ir tejiendo las vueltas para darle el ancho total a la bufanda. Entonces, arrancamos con una cantidad de cadenas que alcance la medida del largo de la bufanda, del talle que estés haciendo. Yo te voy a dejar la tabla acá al costado para que te guíes. Obviamente, como siempre te digo, las medidas son de referencia, podés variarla a tu gusto, pero siempre está bueno tener una referencia de medidas para todos los talles. Entonces, hacemos la cantidad de cadenas que necesites. Yo, en este caso, necesito alcanzar los 80 centímetros porque es la medida del talle que estoy haciendo. Una vez que alcanzaste la medida del largo de tu bufanda, lo que vamos a hacer es tejer en media vareta. Para eso, en la tercera cadena desde la aguja, vamos a hacer una lazada y vamos a hacer la primer media vareta y vamos a tejer toda la vuelta haciendo una media vareta por punto. Así de simple. Tip importante. Es clave para que la bufanda nos quede recta, que la cadena de base la hagas bien flojita, porque si no, va a tender a tirar esta cadena de base y te va a quedar súper rígida la bufanda y no es lo que queremos. Si pensás que lo estás haciendo muy ajustada la cadena, quizás lo ideal es que con una aguja o un número más de la que estés usando, hagas la cadena de base y toda la primer vuelta. Y después ya cambies de aguja y sigas tejiendo con la aguja con la que vas a tejer todo el resto de la bufanda. Cuando llegamos al final, tenemos toda la vuelta en media vareta, lo que vamos a hacer ahora es hacer dos cadenas de subida y vamos a hacer otra vuelta en media vareta completamente común. ¿Por qué no arranco ya con el punto o tejiendo en la tercera hebra? Porque si lo haces en la segunda vuelta, te va a tender el tejido a doblarse hacia adentro. La tercera hebra lo que hace es, al generar relieve, el borde nos quedaría doblado hacia adentro y no nos va a quedar el borde liso y lindo como en este caso. Entonces, por eso es que elijo hacer dos vueltas en media vareta común y luego comenzar a tejer por la tercera hebra. Estamos llegando al final de la vuelta y acá te vuelvo a dejar un bichitip para que los bordes de la bufanda te queden súper rectos. Estos bordes que están acá, que van a ser el costado de la bufanda, te queden súper rectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Habitualmente picaríamos en esta, que es el último punto. Pero para que el borde te quede súper recto, yo elijo picar en la última cadena de subida. Entonces, paso ahí y ajusto para que no se note la última cadena. Y así tenemos un borde súper recto. ¿Cómo seguimos ahora? Ahora sí vamos a empezar a tejer por la tercera hebra del crochet. Acá te muestro de nuevo cómo lo vamos a hacer. Digo de nuevo porque quizás ya viste el bichitip que les dejé en mi perfil de Instagram y ya estuviste practicando y sabes cómo hacerlo. Pero si no lo viste o si no te sale del todo bien, acá vuelvo a explicártelo. Es muy, muy fácil. Vamos a tejer el punto como siempre, pero identificando y picando en la tercera hebra del punto. Para eso subimos con dos cadenas, giramos el tejido y habitualmente, yo voy a sacar la aguja para mostrarte, habitualmente, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, pasaríamos la aguja por las dos onditas o cadenitas que hay si miramos el punto desde arriba. Para identificar la tercera hebra, tenemos que poner el tejido acostado y esta hebra que está acá, está como en el lomo de costado, fíjense que si yo lo paro, acá veo las dos hebritas y yo tengo la aguja en esta que es la tercera hebra. Ahora, esta es la hebra de adelante, ahí te muestro bien, esta es la hebra de atrás y si pongo de costado, esta es la tercera hebra, la que siempre está frente a nosotras. Entonces, subo con dos cadenas, tomo una lazada, pongo el tejido de costado y paso la aguja solo por la tercera hebra y hago una media vareta. Y así por toda la vuelta. Siempre de costado, no falla. Incluso a veces, si te fuera un poco difícil, a mí me sirve como doblar a penitas, hacer como una presión para que me quede más hacia afuera la tercera hebra del punto. Y así por toda la vuelta. Cuando llegue al final, te explico cómo vamos a cerrar la vuelta para que el borde y la textura de esta bufanda quede súper prolija y súper recta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es podríamos tejer sobre el último punto, pero para que quede muy prolijo, vamos a volver a tejer sobre la última cadena de subida, pero haciendo una media vareta normal, no tejiendola por la tercera hebra. De esta forma, queda mucho más prolijo el borde y ya nos podemos ir fijando cómo se va armando esta trencita, que es la particularidad de tejer por la tercera hebra del crochet. ¿Cómo seguimos? Lo que vamos a hacer ahora es, vos podrías seguir tejiendo la cantidad de vueltas que necesites hasta alcanzar el ancho del talle que estés haciendo, o lo que vamos a hacer ahora es combinar con otro color. La idea es, tejimos hasta ahora dos vueltas en media vareta común y una tercera vuelta tomando la tercera hebra. Lo que vamos a hacer ahora son vueltas combinando, es decir, una vuelta de media vareta común, una vuelta de media vareta tomando la tercera hebra. Lo que vamos a hacer es dejar una hebra larga que va a ser ya de fleco, entonces no tenemos que esconder hilados. Y ya tenemos acá cerrado el punto, hago un rulito con mi nuevo color, lo paso, ajusto, ajusto, pues voy a volver a ajustar. La idea es que al dejar una colita larga del otro hilado nos va a servir también como fleco y subimos directamente con dos cadenas del nuevo color y ya hicimos el cambio de color. Giro, tengo las dos hebras con la mano para que no se me aflojen y voy a hacer vueltas, en este caso, tocan de media vareta común. así por toda la vuelta y ya hice mi cambio de color. ¿Cómo voy a terminar de ajustar el borde donde hice el cambio de color? De la siguiente forma. A mí me gusta tejer una serie de puntos, así ya el hilado está agarrado al otro color y me permite trabajar más tranquilamente de este lado. acomodo acá y lo que voy a hacer es con la tijera dije que esto me sirve ya de fleco, después lo voy a terminar de recortar y de emprolijar cuando tenga el resto. Lo que voy a hacer es cortar el hilado naranja y acá solamente ajusto con dos nuditos. Seguimos entonces en toda media vareta común hasta el otro lado y ahora vemos cómo seguimos. Bien, vuelta terminada en el cambio de color y lo que vamos a hacer ahora es hacer otra vuelta hice dos cadenas ya volviendo a tomar la tercera hebra. Y ahora ya comencé a tejer la siguiente vuelta que es tomando la hebra de atrás fíjate que de este lado queda el relieve y de este lado es el reverso del tejido siempre es tomando la hebra de atrás si te ayudas y empujas el punto un poquito para atrás salta más a la vista la tercera hebra que es donde tenemos que pasar la aguja y ahora solo queda que elijas cómo es que vas a combinar los colores si la si la estás haciendo lisa no te preocupes no vas a tener que pensar nada nada de eso y lo que vamos a hacer ahora con las diferentes vueltas es alcanzar el ancho de la bufanda el ancho de la bufanda vamos a tener que tejer vueltas nosotros ya tenemos hecho el largo bueno cuán ancha la queremos para eso acá te voy a dejar toda la la tabla de medidas con el ancho de referencia que por supuesto es de referencia así que si la querés más angosta o más ancha para cada talle sentite libre de hacerla a tu gusto cuando lleguemos al final de esta vuelta te voy a contar un bichitip de algo que probablemente estés notando que te esté pasando en el tejido en ambos extremos de tu bufanda llegando al final recordá que lo vamos a cerrar con una media vareta común y es probable que estés viendo a esta altura que pareciera ser que los costados como que el tejido te está quedando lo voy a acomodar bien así te lo puedo mostrar como si estuvieran quedando los inicios y el final en diagonal pero elijo los bordes pero en diagonal como que el tejido se tiende a inclinar no te preocupes esto es por el punto mismo cuando termines lo ajustás lo acomodás y solo va a ir tomando su forma por supuesto su forma que es su forma de borde recto por supuesto que si preferís bloquearla está genial y sería el procedimiento ideal y más acorde pero para algo más cotidiano y más práctico y más rápido solamente acomodándolo con los dedos nuestros bordes van a volver a quedar rectos y no inclinar y ahora lo que vamos a hacer en este caso es te voy a volver a mostrar como cambio de color y vamos a tejer en mi caso las vueltas que quedan en naranja hasta alcanzar más o menos yo hice el cálculo fui midiendo para que me quedara centrado el cambio de color y entonces alcanzar el ancho de mi bufanda dejo de nuevo una colita larga de hilado paso ajusto hago una cadena hago otra giro y en este caso me tocan medias varetas comunes así por toda la vuelta hago un par de puntos como hice cuando cambié con el color visón me ayudo con la tijera obviamente corto el hilado y ajusto acá con un nulito entonces yo voy a tejer toda esta vuelta en medias varetas comunes después voy a tejer en media vareta tomando la hebra de atrás y luego voy a tejer en media vareta común y de esa forma yo estaría terminando mi bufanda pero acá no termina este tutorial porque vamos a ver una serie de tips para que el borde superior de la bufanda quede tan recto como el inferior que hicimos con cadenas y también te voy a mostrar por si no sabes y por si preferís hacerlo como vamos a hacer los flecos pero el tip del borde superior es un tip imperdible así que nos vemos cuando termine estas tres vueltas y cuando vos alcances la medida del ancho de tu bufanda para ir dándole los toques finales a esta propuesta yo acá llegué entonces al final de las tres vueltas y tengo ya la medida del ancho alcanzada entonces logré ya terminar mi bufanda acomodo los extremos y todavía no voy a cortar el hilado así como te recomendé que la cadena de inicio sea una cadena flojita y que si no te salía flojita que le hicieras con una aguja un número más grande el final por más que te haya quedado recto con el uso va a tender a pandearse a curvarse ¿por qué? porque los puntos de la última vuelta no tienen una terminación es decir cerramos con una vuelta más para tener esta terminación y lograr una tensión similar a la que tenemos en la parte de abajo lo que vamos a hacer es cuando termines de tejer tu bufanda hacer una cadena girar el tejido y hacer un punto deslizado o enano en cada uno de los puntos que tengas en tu bufanda de esta forma el punto enano o deslizado le aporta tensión a esta última vuelta y va a ser las veces de sostén digamos del final de la bufanda y de esta forma no se te va a tender a curvar con el uso y vas a ver que queda muy muy prolija tanto en la parte inferior que es donde iniciaste con las cadenas como en esta parte final ahora cuando llegue al final de la vuelta te muestro cómo queda esta terminación y cómo es un tip que vas a querer usar en cualquiera de tus bufandas ahí llegué al último punto ahora sí voy a ajustar dejo una hebra larga ya sea para esconderla o para usarla como uno de los flecos corto el hilado ajusto y paso a mostrarte cómo queda de ambos lados este es el inicio con las cadenas y este es el final que acabamos de hacer con los puntos deslizados fíjate cómo ya no se te va a curvar y queda igual de tensa que la parte inferior de esta forma además tiene un lindo reborde como terminación de la bufanda lo que queda ahora es o esconder los sobrantes de hilado si le hiciste lisa y si la querés con flecos te paso a explicar cómo los vamos a hacer por supuesto que también es apto para que le pongas borlas o que le pongas pompones eso es a gusto y a elección de cada una para los flecos lo que vamos a hacer es si los vamos a hacer de los dos colores por ejemplo es más o menos elegir el largo que quiero y tomar el doble doblarlo a la mitad tomar perdón así tomar el doble y cortar con la tijera tomar esto de referencia y volver a tomar más mi recomendación es que siempre te pases un poco de largo y después los podés recortar y si no que uses algún lugar donde los puedas enrollar esta es para mí la forma como más práctica sobre todo si no tenés una cantidad de flecos o de hebras de hilado a cortar que sean muy numerosas y para colocarlos lo que vamos a hacer es elegir por ejemplo a mí siempre me gusta poner dos o tres vamos a elegir dos de color bisón y uno de color naranja para el primer para los primeros flecos los doblo a la mitad y con la aguja lanera y del revés ahora te voy a explicar por qué y no del derecho del revés los paso por la última por el último huequito del último punto y qué voy a hacer con este que dije que me servía de fleco de esta forma primero paso el hilado cuando los tengo todos acá agarro este que tenía acá que es parte del tejido y lo paso todo por el medio lo único que me queda hacer ahora es ajustar y lo hago del revés para que esta colita y esta prolijidad me quede del derecho junto con el punto así en el resto de las vueltas siempre tomando el último punto ahora tomo al revés dos naranjas y un visón y paso y ajusto obviamente me queda lo mismo del otro lado para emprolijar tomo como referencia alguno de los largo de los flecos y voy a cortarlos todos del mismo largo de esta forma terminamos esta propuesta espero que la tejas cuando lo hagas obviamente te pido que me arrobes me etiquetes acá te dejo el hashtag que vamos a usar así puedo ver tus bufandas y compartirlas en las redes también como siempre te digo si te gustó este contenido y te pareció valioso puedes invitarme un cafecito en la descripción de este video te dejo el link y también te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas a mi canal así no te perdés los próximos tutoriales y vamos a tejer mucho más crochet nos vemos chau